Un buen día, ahora vamos a ver cómo analizar el cambio de uso de suelo. Por ejemplo, aquí tengo una imagen del 2000, tiene bosque, pastizal, infraestructura, suelo. Acá tenemos del 2022. Si analizo el crecimiento urbano, puedo decir, este es el área que ha ganado o incrementado. Normalmente en Raster Calculator, si voy a hacer de forma manual, tengo acá la imagen, por ejemplo, del 2022 en Raster. Lo multiplico por 10 y lo sumo por el Raster en el cual deseo ver el cambio. En este caso, por ejemplo, el 2000. Voy a analizar el cambio desde el 2000 hasta el 2022. Si le doy OK, aquí me salen todas las categorías. Por ejemplo, acá en Layer Styling o en las propiedades, cambio de Single Band a valores únicos y los clasifico a todos. Si desplazo, acá tenemos todas las categorías. Si analizo el pastizal, hago clic derecho sobre la capa, Open Attribute Table y tenemos que el pastizal corresponde a la categoría 2. Entonces veo acá de 2 a 1. En esta categoría, por ejemplo, me dice, si leo desde la derecha hacia la izquierda, que la categoría 2 de pastizal pasó a 1, que sería bosque. Y así con cualquiera de las otras categorías. 44 o tenemos 33, 22, 11. Significa que no ha habido ningún cambio, porque se mantienen tal como estaban inicialmente. Pero para hacerlo más sencillo, tengo un plugin en el cual vamos a automatizar todos estos procesos. Suponiendo que yo deseo simplemente ver la deforestación. Por decir, tendría que buscar la categoría 1, ver a qué categorías ha pasado. En el 2000 era bosque, la categoría 1. Y en 2022 es otra categoría. Entonces acá tengo 1, esto ha pasado de 1 a 2 a pastizal. Acá también tenemos de 1 a 3 a infraestructura. Y acá de 1 a 4, que pasaría a suelo desnudo. Y para solo tener esas capas, tendría que hacer algunas reclasificaciones. Algo así, algo que me puede llevar mucho trabajo. Entonces simplemente voy a eliminar esta capa. Remove Layer. Y nos vamos a Plugins o Complementos. Administrar Complementos. Nos aseguramos tener instalado aquí Argue Calculator. Este plugin que he desarrollado para simplificar las cosas. Y muchas gracias. Más de 5.000 descargas. Si desean los datos exactos para este ejercicio, nos vamos acá, donde dice Code Repository. Bien, clic. Y acá tenemos todos los datos. Por ejemplo, acá en Examples. Tengo acá Land Use. Y aquí tengo los archivos, por ejemplo, de una clasificación supervisada. Que es para el 2000, 2010 y 2022. Cerramos. Entonces yo aquí cargué la capa del 2000 y del 2022. Y abro la tabla de atributos. Clic derecho. Open Attribute Table. Tengo que la categoría 1 corresponde a Bosque. La categoría 2 corresponde a Pastizal. La categoría 3 a Infraestructura. Y la categoría 4 a Suelo. Un suelo desnudo. Recuerden que la calidad de sus datos depende de cómo hayan realizado la clasificación. Para este ejemplo, no tiene muy buena calidad esta clasificación supervisada. Pero si es con el propósito académico, creo que les va a ser muy útil. Entonces vamos a ir a Plugins o Complementos. Argue Calculator. Y vamos a seleccionar Land Use Chain Detection. Clic. Es sumamente sencillo. Simplemente pongo el raster del antes. En este caso, el 2000. El 2000 es el antes. Y el raster del después. 2022. Y acá me dice qué categoría voy a analizar. Suponiendo que voy a calcular el bosque. Sería la categoría 1. O la infraestructura la categoría 3. Esa herramienta me permite analizar hasta 9 categorías. Estoy acá usando la fórmula que les había dicho. El año actual por 10. Más el año previo. Y también acá, como les mencioné. Por ejemplo, si tenemos 32. Significa que la categoría 2 pasó a 3. Leemos de derecha a la izquierda. En este ejemplo, vamos a analizar la categoría 1. Que corresponde a bosque. Y simplemente hacemos clic en Run. Y ven, en un solo clic me sacó todas las capas. Para bosque, serían los pixeles que se han perdido. Es decir, los pixeles de bosque. Estaban en el 2000. Y ahora en 2022. Que ya no son bosque. En general, esto lo podemos llamar como la deforestación. Es decir, estos lugares eran bosque. Y ahora ya no los. Si desactivo tenemos Output Gain Raster. Sería lo contrario. Las categorías que anteriormente fueron cuales quieran. Y ahora son bosque. Entonces, esto es lo que se ha ganado en bosque. Probablemente puede ser regeneración natural. Reforestación, etc. Pero actualmente es bosque. Ahora, tenemos un raster general. Acá lo que está en negro. Me dice que no ha habido ningún cambio. Esto se ha mantenido tal como está. Tanto para el año 2000. Como para el 2022. Y las que están en rojo. Ha habido cambio entre sus categorías. Y tenemos otro raster. Output Detailed Chain Raster. Simplemente para facilitar la lectura. He colocado así. Por ejemplo, este dice de categoría 4 pasó a 1. Este color pasó de 4 a 1. Igualmente, si desean hacer una extracción de un valor específico. Lo pueden hacer directamente con el raster calculator. Lo podríamos extraer. O con una reclasificación. Podría decir, solo quiero esta categoría. La que pasó de 1 a 3. Que sería 1 es bosque. 3 infraestructura. En este sentido. Si quiero solo extraer este valor. Tendría que extraer el valor 31. Porque recuerden. Que en la multiplicación inicial. Si voy raster. Raster calculator. Y por ejemplo, pongo el año actual. 2022. Por 10. Más. El año anterior. Cambio. Tif. Por decirlo. Ok. Aquí le cambiaba. Acá. A valores únicos. Clasificar todos. Entonces la lectura sería para 31. De 1. De bosque. Pasó a 3. A infraestructura. Pero acá. Les había dicho. Que solamente para facilitar la lectura. Para evitar alguna confusión. Por ejemplo. Está. De 1 a 3. Pero en realidad. El valor que tiene internamente. Es 31. Este valor de aquí. En este sentido. Si yo quiero sacar solamente ese raster. Podría usar. Raster calculator. Ejemplo acá. Raster. Raster calculator. Y voy a usar la siguiente fórmula. En este sentido. La ecuación me diría. Si en el raster. Encuentra los valores 31. Los mantiene. Caso contrario. Al resto. Les pone. Menos 999. Le voy a poner. Pongámosle. De bosque. A. Infraestructura. Punto tif. Guardar. Ok. Y tenemos acá. Todos estos valores. Anteriormente. Eran bosque. En el 2000. Eran bosque. Y ahora son infraestructura. Podemos comprobar. Por ejemplo. Si nos fijamos solamente. En estos valores de aquí. Vamos a ver si es cierto. Voy a desactivar. Estos me dicen. Que anteriormente. Eran. Bosque. Y ahora es infraestructura. Voy a desactivar. A ver. En el 2022. Vemos que está. Como infraestructura. Y en el 2000. Efectivamente. Como bosque. Pueden ver. Ahora vamos a analizar. Otra categoría. Por ejemplo. La infraestructura. Que sería. La categoría 3. Tenemos acá. Categoría 3. Infraestructura. Vamos a ir a. Plugins. Aquí. Calculator. Land Use Chain Detection. Voy a eliminar. El resto de capas. Para no confundirnos. Clic derecho. Eliminar. O remove layer. Ok. Entonces vamos a dejar. El rastel del antes. 2000. Y el actual. Sería 2022. La categoría analizar. En este caso. Sería. La 3. Hago clic. En ejecutar. Y vemos. En un clic. Cómo ha pasado todo esto. Acá vemos. Dónde se ha perdido. En este caso. Infraestructura. Probablemente. Son errores. En la clasificación supervisada. O puede que sea verdad. Y acá vemos. El crecimiento urbano. En este caso. Si quiero analizarlo directamente. Si hago un zoom. Dejo activa. La del 2000. Entonces. Si desactivo esta. De ganancia. Vemos que. Anteriormente. Aquí. Hagámosle un zoom mayor. No había. Infraestructura. Acá. Infraestructura. Estaba en rojo. Pero en 2022. Activo. Vemos que ya hay. Infraestructura. Entonces. Las categorías del 2022. En este caso. Había. Bosque. Suelo desnudo. Y pastizal. Ahora en esta parte. Es infraestructura. Vemos en rojo. Y esto me dice. El rastel de ganancia. En general me dice. Estos son los lugares. Donde ha habido. El crecimiento urbano. Pongámoslo ahí. Vemos acá. Está la ciudad. Donde ha crecido. Vemos. Como era la ciudad. En el 2000. Y como está actualmente. En 2022. Muy bien. Esto es todo. Lo que les quería. Indicar. Espero que sea. De su agrado. De su utilidad. Y más que todo. Una herramienta. Que con muy pocos pasos. Les permite ver. La ganancia. O la pérdida. De una categoría. En especial. Y también les da. Un consolidado. De todas las categorías. O un consolidado. Aquí simplemente vemos. En rojo. Donde hay cambios. Y en negro. Donde no ha habido. Ningún cambio. Si te gustó este video. No olvides. Dale una manito arriba. También gracias. A todos los que están. Con una membresía. Acá en este canal. Pues este video. Les llega. Primero a ellos. Luego de unos 15 días. Al público en general. Muchísimas gracias. Nos vemos. En una próxima oportunidad. Y no olvides. Seguirme en todos los medios sociales. Y suscribirte al canal.